Ahora veremos una aplicación práctica de las funciones condicionales, para esto usaremos la pestaña que nos lleva hacia la hoja de asistencias. Aquí podemos observar que tenemos las asistencias correspondientes a una determinada fecha, que están contenidas en las columnas C hasta la columna A-J. Aquí se encuentran las asistencias correspondientes a cada estudiante. Por otro lado, tenemos que observar que en esta tabla, en esta tabla, la asistencia se marca con una letra P, espacio y entre paréntesis 2 sobre 2. La falta, con una letra F, espacio y entre paréntesis 0 sobre 2. Es un puntaje de 0 sobre un máximo de 2 puntos. Y la tardanza se evalúa como una letra T, un espacio y entre paréntesis 1 sobre 2. Entonces, nosotros vamos a requerir, lo vamos a hacer a partir de esta columna. Saber cuál es el número, el número de asistencias. Acá, en esta columna, vamos a hallar el número de faltas, perdón, tardanzas. Y aquí, el número de faltas de cada estudiante. ¿Sí? Esto es lo que vamos a hallar aquí. Bien, entonces, para saber cuántas asistencias ha tenido cada estudiante, lo que tenemos que hacer es contar entre las celdas C, que están en la columna C, por ejemplo, en este caso, la columna C2, hasta la columna AJ2, cuántas asistencias tiene este estudiante. Lo que equivale a decir, contar cuántas P, 2 sobre 2, tiene el estudiante. Entonces, ¿qué hacemos? Usamos aquí la función contar.si. Abrimos paréntesis y acá lo que debemos indicar es el rango, ¿no? Entonces, nuestros datos están entre C2 y AJ2. Punto y coma y, entre comillas, colocamos el criterio. El criterio. ¿Cuál es el criterio? El criterio es que contemos todas aquellas asistencias donde se vea una letra P, espacio, 2 sobre 2. Entonces, ¿qué vamos a obtener? Cerramos nuevamente aquí. Acá es así. Vamos a obtener como resultado el número de asistencias. Como observamos, y si hiciéramos la cuenta, observaríamos que existen 18 asistencias entre la columna C2 hasta AJ2. Bien, entonces, vamos a obtener, usando una fórmula parecida, el número de tardanzas y el número de faltas. No es necesario que nosotros volvamos a reescribir la fórmula, que es bastante parecida. Vamos a copiar la fórmula, pero antes de copiar, vamos a usar una referencia mixta. Quiere decir que vamos a fijar el valor de la celda C, vamos a dejar el número 2 como relativo, acá igual, la columna AJ, la fijamos como una celda, una columna absoluta, y la fila sería una referencia relativa. Entonces, copiamos esta fórmula en la columna AO y AP, y como observan, vamos a obtener el mismo resultado, ¿no? Porque aquí deberíamos haber cambiado antes, o bueno, tenemos que cambiarlo por una letra T, y obviamente aquí el puntaje sería 1 sobre 2. Y observen, nos da las 3 tardanzas que tiene el señor sobre el cual estamos evaluando. Igualmente, acá, para hallar las faltas, ¿sí? Para hallar las faltas, tendríamos que colocar acá la letra F, y aquí colocar 0 sobre 2. No, vemos que este señor tiene 18 asistencias, 3 tardanzas y 13 faltas. Entonces, para hallar el dato de los demás, simplemente copiamos las fórmulas, seleccionamos las 3 celdas, y ya está, tendríamos las asistencias, las tardanzas y las faltas de todos los estudiantes que se encuentran listados en esta tabla. Supongamos que necesitamos conocer el porcentaje de faltas de cada uno de los estudiantes. Para esto, tendríamos que dividir este valor, el número de faltas, con respecto al número total de sesiones que han habido. ¿Cómo hallamos esto? Lo hallamos de la siguiente forma. Podemos usar aquí una función que se llama contar, para hallar el número, el número total de sesiones. Para hallar el número total de sesiones. Voy a colocarlo aquí, esto con este color, y ya. Y aquí en este casillero vamos a tener, en este casillero vamos a calcularlo. ¿Cómo calculamos, o cómo contamos, este número total de sesiones? Tendríamos que contar cuántas sesiones han habido. Y miren, en el encabezado tenemos las fechas, tenemos las fechas de estas sesiones. O sea, desde C1 hasta AJ1. Entonces, usamos la función contar. Vamos a contar desde C1 hasta AJ1. 1. Presionamos Enter y nos da 0. ¡Uy! ¿Qué pasó ahí? Lo que pasa que contar, ojo, es una función que cuenta solamente números. Si tenemos otro tipo de dato, que son caracteres. Debemos usar la función que se llama contarar. que es una función que cuenta el número de celdas no vacías. Ustedes observan aquí, yo tengo un total de 34 sesiones. Que se encuentran en la celda AL3. Por tanto, para calcular el porcentaje, yo lo haría de la siguiente forma. Se coloca igual, ¿no? El valor de la celda AP sobre AL. AL, pero AL tenemos que colocarlo como una referencia absoluta, porque vamos a usarla para calcular la falta de los demás estudiantes. Entonces, AL se encuentra, el dato está en AL3. Por tanto, tenemos que colocar $AL y $A3. Como ustedes pueden observar aquí, el dato te lo da en un número decimal. ¿Por qué? Porque esta celda está formateada como una celda general. Yo tengo que buscar acá y decir que ese valor es un porcentaje. Entonces, obtengo el valor en formato de porcentaje. Simplemente lo que me queda acá es hacer un copiado y obtengo los valores de cada estudiante. Puedo usar de repente acá, puedo disminuir el número de decimales usando esta función y me quedo con los números enteros. Pero, como observamos, aquí hay algo un poco diferente, ¿no? El número de asistencias está en función a la cantidad de sesiones que tenemos. Por ejemplo, 34, 3 ardanzas, 13 faltas, ¿no? La sumatoria de esto, de hecho, nos va a dar 34. Pero, como ustedes habrán podido observar, P es el puntaje máximo que vas a obtener por haber asistido a una sesión. Entonces, ¿cuál sería el puntaje máximo, sí? El puntaje máximo Por asistir a todas las sesiones. El puntaje máximo por asistir a todas las sesiones sería Este valor multiplicado por 2, ¿no? Entonces, tu puntaje máximo por asistencia a todas las sesiones sería 68. ¿Sí? Es un valor que vamos a necesitar para poder calcular Las asistencias, las tardanzas y las faltas en función del puntaje Que es distinto, ¿no? Imagínense, una tardanza equivale a un puntaje De asistencia y 0 puntos por inasistir Entonces, el cálculo acá es un poco diferente Por tanto, si tú quisieras conocer el porcentaje de faltas Llamémoslo real, ¿sí? Tendríamos que calcularlo de la siguiente forma En principio Obtener el número de asistencias Que se va a calcular Por este número Multiplicado por 2 Más este número multiplicado por 1 Entonces, tu porcentaje real de asistencias Estaría dado por Tu número de asistencias ¿Sí? Tu número de asistencias Multiplicado por 2 Más Tu número de tardanzas Multiplicado por Perdón Por 1 ¿Sí? ¿Listo? Entonces, el porcentaje El puntaje Que tendrías por asistencia Sería Esta cantidad 39 puntos Obviamente Para hallar lo que queremos No es esto Para hallar lo que queremos El puntaje de faltas Tendríamos que restar 68 Que se encuentra en AL5 Menos Este valor de acá Entonces, sería Dólar AL Dólar 5 Menos Este valor Entonces, tu puntaje De falta Sería 29 puntos ¿No? Voy a Cerrar Todo esto Entre paréntesis Porque aquí Falta algo ¿Sí? Y lo que falta Es dividir Nuevamente esto Entre el puntaje Máximo Para hallar El porcentaje ¿No? Que sería Dólar AL Dólar 5 Entonces, ahora sí Observemos Que tenemos Que tenemos Un Porcentaje De faltas En función Al puntaje Y que sería Un dato más real ¿No? Este valor Lo podemos convertir A porcentaje Aquí Y obtenemos Que Un 42.65% De faltas ¿No? Ahora Copiamos Y obtenemos De cada uno De los estudiantes Su porcentaje De faltas Real ¿No? Eh, miren Este señor Podría decir Oye, yo tengo 3% De faltas ¿No? Tienes El 12% Porque has tenido Tardanzas Y un punto De tardanza Es Estar presente Pero 0 puntos Significa Estar ausente Entonces Fíjense Ahí Podemos Tener Un dato Más Ajustado A la realidad Con respecto A las tardanzas O Inasistencias Supongamos Que En tu escuela Te dicen Oye Tú Vas A salir Desaprobado Si Tu Promedio De faltas Es Mayor Igual Al 25% Entonces Si tú quisieras Verlo Esto En forma Más Rápida Tendrías Que usar Por ejemplo El tema Del formato Condicional Que ya se han visto En clases Pasadas ¿Sí? Diría Por ejemplo Aquí Para valores Que son Mayores O igual Que 25% ¿Sí? Le voy a decir Que aparezca Un formato En negrita Un color De letra Blanco Pero Sobre un relleno De color Rojo De tal forma Que me alerte En forma Inmediata Que estudiantes Tienen Faltas Mayores Al 25% ¿Sí? Le voy a aceptar Miren Que me da una muestra De cómo va a aparecer El texto Nuevamente Le voy a aceptar Y acá Observen Que Rápidamente Y visualmente Yo podría ver Cuántos estudiantes Van a desaprobar ¿No? Miren acá Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Diez estudiantes Serían excluidos Por tener Un Haber sobrepasado El límite De faltas Como pueden ver Es el Excel Nos proporciona Una serie De funciones Que al aplicarlo Sobre un caso Específico Nos va a brindar Muchísima Información Gracias por su atención Gracias por su atención